Venid, adoremos a Jesucristo, Rey de Reyes. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y cuanto hay en Él. Él es quien la asentó sobre los mares, sobre las aguas la hizo firme. Venid, adoremos a Jesucristo, Rey de Reyes. Día 6. El reino de Dios es confianza y paciencia. Al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átelna en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. Mateo 13, del 29 al 30 Reflexión Cristo Rey esperó el momento oportuno para todo lo que hizo. Vino en un momento concreto de la historia. Vivió oculto durante muchos años. Su vida pública se desarrolló en tiempos y modos determinados. Si Él es nuestro Rey, debemos aprender a confiar en su tiempo y en su plan. Sin miedo a las imperfecciones y a la cizaña que encontraremos en la vida. Confiando en la paciente esperanza de Dios que sabe que el mal no tiene la última palabra en nuestras vidas. Y que lo que parece cizaña también puede convertirse en buen trigo. Oración Señor Jesucristo Ayúdanos a aceptar las circunstancias que nos pones delante de nuestra vida. Sabiendo que debemos aprender a confiar en Ti. A aceptar lo malo con lo bueno. A ser paciente y tener la certeza de que Tu tiempo es perfecto. Te damos gracias por todos los dones que nos has concedido. Y buscamos la comprensión que viene del Espíritu Santo. Para que así, seamos instrumentos a través de los cuales puedas transformar. Incluso las situaciones más dolorosas y difíciles en momentos de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo Reinando con confianza y paciencia Venga a nosotros Tu reino Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Número siguiente Torre dondeESCO Cuentro Amén Gracias.